Y aquí en De Buenas recibimos al maestro César Gómez Monge, el secretario de Salud aquí del Estado de México. ¡Qué joven! Sí, cariño. Hasta impacta, pero qué bueno que esté también gente joven con estos cargos importantes justamente para que haya mexiquenses más sanos. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, pues joven, pero con muchas ganas de entrarle al tema de la salud. Qué bueno, hay más brío, hay más brío. Sobre todo porque hemos visto muchísimos avances en salud y ha incrementado todo este apoyo, ¿no? Sí. Principalmente también lo he notado mucho en la parte de la maternidad, de las mujeres. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Sí, claro. Bueno, la prioridad del gobierno de Rubí Lávila, sin duda, son las mujeres. La salud materna es muy importante para todos nosotros. Quiero decirte que en el Estado de México tenemos alrededor de 300 mil nacimientos al año. Es una cantidad muy importante de nacimientos. Y esto, pues, nos hace tener un gran reto en el tema de atenderlas muy bien en nuestros hospitales, tener una estrecha coordinación con hospitales federales y poder tener partos y una atención ginecobstétrica de calidad. Decirte que en el Estado de México, en esta atención materna, pues, tiene que ver con un parto humanizado, tiene que ver con que las mujeres acudan a su consulta periódicamente prenatal y podamos tener un índice muy apropiado de que nazcan muy bien y muy fuertes nuestros niños. Hemos reducido en el Estado de México, con toda la infraestructura hospitalaria, la mortalidad materna en más del 50% en los últimos años. Esto es un indicador muy importante. Y esto ha sido con el apoyo del gobernador Rubí Lávila, con el apoyo del presidente Enrique Peña, construyendo más hospitales, construyendo clínicas de maternidad en todo el Estado, ampliando la cobertura y dando una adecuada atención. Y con un trato humanizado, porque de repente conocemos casos terribles y aquí el trato es importante también. ¿Cómo van a tratar a la mujer? Así es. Lo más importante en el tema de salud es la calidad y la calidez del servicio. A veces, quiero reconocerlo y soy el primero en decirlo como secretario de Salud, desafortunadamente a veces tenemos alguna contingencia en algunas clínicas, porque hay mucha gente. El Estado de México tiene más de 16 millones de habitantes. El Seguro Popular cubre a poco más de 8 millones de personas que no tienen seguridad social. Es decir, que no tienen IMSS, no tienen Issste, no tienen servicios de Pemex o de Marina. Y nuestro propósito es que esta gente pueda acudir a una consulta gratuita, le puedan realizar alguna actividad médica sin ningún costo. Y ese dinero que la gente se está ahorrando en no pagar el medicamento, en no pagar en un médico privado, pues lo destina al gasto del hogar, que lo destine en el mercado, en las actividades de la escuela de sus hijos. Ese es el propósito. Ampliar la cobertura para que la gente gaste menos de su bolsillo y poderlo destinar a lo que realmente, además de la salud, a otras necesidades fundamentales. El gobernador nos ha instruido esto en este sentido, cuidar mucho a nuestras mujeres desde la concepción, que nazcan muy fuertes sus bebés, y por ello hemos invertido de manera muy importante tecnología. Por ejemplo, cuando un bebé nace, tenemos equipos médicos que ya a la vanguardia mundial incluso... Estamos viendo otras imágenes de equipos increíbles. Uy, ve nomás eso. Por ejemplo, comentarles que tenemos un equipo que se llama Redcam, que permite descubrir, previo a que nace el bebé, si tiene algún problema en la retina o en el ojo para que uno pierda la vista. Y podemos hacer cosas antes de que nazca incluso. También contamos con un equipo que se llama CoolCap, que lo tenemos aquí en Toluca, que evite el daño neurológico. Si desafortunadamente un bebé nace con asfixia, pues se pierden neuronas y puede generar un retraso mental incluso. Con este equipo CoolCap, en las primeras seis horas, enfriamos el cerebro de nuestro bebé y en ese momento no pierde las neuronas y queda muy bien para su futuro. Es decir, hemos invertido en tecnología que nos permite ya anticiparnos a lo que puede ocurrir en la vida, que puede ser una discapacidad mental o algún tema, por ejemplo, de la retina o de los ojos en un bebé. Ay, perdón, yo tengo una duda. Perdón, es que no sé muy bien. ¿Es lo mismo los hospitales que las maternidades? No, tenemos 70 hospitales y tenemos clínicas de maternidad. Actualmente contamos con una clínica en Atlacomulco que tiene enfermeras obstétricas con el apoyo de ginecólogos y que ellas llevan partos naturales, partos normales. Cuando se da una complicación en el parto por algún tema de salud, acudimos a nuestros hospitales y en los hospitales se resuelven a través de la cesárea o de otros procedimientos. Estas maternidades habremos de construir nueve en la administración del gobernador Rubiel, 400 millones de inversión y contarán con enfermeras obstétricas que se especializan en el parto humanizado, en la atención precisa a las madres embarazadas, con quirófanos, con todo el equipamiento, pero la intención es que sean partos normales y naturales y en ese momento se les apoya. Buenísimo. Y por el otro, tengo una otra pregunta también porque, y es como otro tema que es muy importante hoy en día y es la obesidad. Así es. La obesidad infantil que conocemos que, bueno, está siendo un tema muy importante. La Secretaría de Salud, ¿qué está haciendo para este tema? Que, pues, es algo muy fuerte. Voy a revelar algunas cifras. Desafortunadamente en México el 70% de los adultos padece algún tipo de obesidad y uno de cada tres niños. Esto es un tema que es la epidemia de este siglo, desafortunadamente, y como ustedes saben el tema de la obesidad después genera hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, infartos, y bueno, desafortunadamente ya se ha vuelto la diabetes una de las principales causas de muerte en el país. En este sentido estamos trabajando con la Secretaría de Educación en las escuelas, capacitando, activándonos, haciendo dinámicas de ejercicio, llevando bebederos en las escuelas para que la gente y los niños consuman agua potable desde sus inicios y no consuman tanto refresco o comida chatarra, que desafortunadamente le pega muy duro a la salud del país. Pero lo más importante en el tema de obesidad y sobrepeso es que todos hagamos una gran conciencia de que si nosotros educamos bien a nuestras familias desde muy niños, desde muy jóvenes, probablemente podamos tener un control de la enfermedad. México, desafortunadamente, ustedes saben, es el primer lugar en obesidad en niños del mundo y esto de verdad es un problema que nos puede desencadenar en graves costos para la salud. En diabetes. En diabetes, sobre todo. En este sentido hemos trabajado mucho para que se han creado centros de atención al diabético, es decir, ya tenemos 25 centros de atención al diabético en la entidad. Estos tienen una consulta integral con psicólogo, tienen nutriólogo, tienen médico integrista, les damos los medicamentos gratuitos, todas las pruebas de laboratorio que requieran. Es decir, se puede vivir mucho tiempo con la diabetes, pero controlada. Es decir, se puede vivir muchos años y en ese sentido pueden acudir a nuestras clínicas. El tratamiento no tiene ningún costo. Un tratamiento para un diabético que tiene que ser controlado puede costar entre 6 mil u 8 mil pesos mensuales. Y aquí les damos todos los insumos y todas las herramientas con consultas programadas para tenerlos en control y que no vaya después a tener una insuficiencia renal u otros problemas. Pero también, si tenemos los casos en donde la diabetes ya se complica, y bueno, tenemos estos centros de atención al diabético, pero si hay insuficiencia renal, hemos construido 11 clínicas de hemodiálisis gratuitas para la población. Estas 11 clínicas tienen el mejor equipamiento médico. Y una persona que tiene insuficiencia renal, pues tiene que ir tres veces a la semana a una sesión de hemodiálisis. Y vale entre 3 mil y 4 mil pesos la sesión. Es decir, 12 mil pesos a la semana, casi 50 mil pesos al mes, que sería imposible que una familia del Estado de México lo pueda pagar. Las mismas botellitas de líquido son carísimas. Así es. En ese sentido hicimos estas 11 clínicas. Están dando en todas las regiones del Estado un tratamiento gratuito. Y la gente que sufra de insuficiencia renal puede acudir, lo programamos, y con mucho gusto les damos el servicio para que la gente no gaste este dinero de su bolsillo. Y es importante, como mencionaba maestro, la prevención, o sea, que los niños hagan ejercicio para no desencadenar todos estos problemas que la obesidad podría contraer. Y bueno, en tema de cáncer, ¿qué programas tienen también como para detección oportuna, para tratamiento? El Estado de México se ha destacado mucho en el tema de cáncer. Es importante decirles que hace un año recibimos un reconocimiento de la Unión Internacional contra el Cáncer como la entidad federativa que más ha hecho en la lucha contra este padecimiento. Se inviertan en cáncer alrededor de 1.500 millones de pesos al año. Es decir, en unidades de detección. Tenemos una unidad de detección de cáncer de mama en Toluca. Tenemos una ya en Cuauhtitlán en unos meses. Tenemos unidades de mastografía, 11 unidades móviles que recorren todo el Estado para detectar el cáncer de mama. Una mastografía puede costar entre 500 y 1.000 pesos. Aquí es completamente gratuita. Hacemos más de 100.000 al año en todo el Estado. Las unidades recorren los pueblos, las colonias populares, los municipios de carácter indígena para que este equipo llegue. Ahí mismo en la unidad se pueden hacer esto. Así es. Que la gente luego no sabe. Nada más es checar cómo están. Hasta donde vean una unidad móvil pueden ir, preguntar y ahí mismo les pueden hacer la mastografía. Sí, pues es una manera increíble. Las llevamos al kiosco municipal, ahí se atienden, se hacen su estudio y a más tardar en tres semanas tienen su resultado. Si desafortunadamente sale positivo en la mastografía, se les hace una biopsia, se les atiende el tratamiento integral. El tratamiento de cáncer de mama para las mujeres en el Estado de México es gratuito. Atendemos de manera gratuita cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer genital, cáncer cervicoutenino, cáncer de recto y cáncer de colon. Esto es muy importante que la gente lo sepa a nuestros televidentes porque ya se atiende por el seguro popular. No tienen que gastar en ese tratamiento. Desafortunadamente en el Estado el cáncer de mama se ha vuelto uno también de las principales causas de muerte. Y cerramos el círculo. No solo hacemos la mastografía, detectamos. Curamos también, intervenimos a la hora de detectarla y cerramos el círculo. Lo estamos haciendo hoy, reconstrucción del seno a aquellas mujeres que lo han perdido por tener cáncer de mama. Lo hacemos, cerramos el círculo para darles mucha calidad de vida, que tengan una autoestima alta que es muy importante para que sigan en su vida laboral. Y en ese sentido nos estamos esforzando. Habremos de tener en el Valle de México, en Ecatepec ya, por el apoyo del presidente de la República, el primer hospital oncológico en el Valle de México para tratar todos los cánceres en Ecatepec. Tendrá una inversión de poco más de 450 millones y es muy importante porque desafortunadamente a veces la gente hace listas de espera y tienes una lista de espera de seis u ocho meses para que te traten el cáncer. Van a cancerología o atendemos aquí en Toluca. Este hospital oncológico de Ecatepec, el primero en su tipo en el Valle de México, habrá de darle salida a toda esa lista de espera y agilizar el trámite. Porque a veces las mujeres, pues imagínense una lista de espera de seis meses, pueden fallecer. Sí, 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 no, oye, pueden fallecer, claro. Es muy importante atenderlo oportunamente. Si el tiempo es oro en ese tipo de cosas. ¿Y para cuándo tendremos el hospital oncológico? Tardaremos alrededor de un año o seis meses la construcción, contará con radioterapia, con quimioterapia ambulatoria, con los mejores equipos médicos a la altura de la gente del Estado. Dios mío, tenemos cubierto todas las áreas, nos falta algo, mejor dinos tú. Bueno, por ejemplo en Naucalpan, esto es muy importante, contaremos con el primer hospital para la discapacidad visual. Mucha gente padece de enfermedades de la vista, por ejemplo las cataratas, glaucoma, el estrabismo, se harán trasplantes de córnea y será una innovación muy importante. En este hospital para la ceguera que estará en Naucalpan, haremos operaciones láser, que ya se hacen en el mercado privado, que cuestan entre 15 mil o 20 mil pesos, gratuitas. La gente que sea candidata y pueda operarse el láser, aquí lo tendremos de manera gratuita el servicio y estarán aproximadamente en un año en Naucalpan. Estamos a la vanguardia, estamos trabajando muy duro en todos los temas, invirtiendo recursos importantes en el tema de salud, porque creemos que si le ahorramos a la gente en su bolsillo en el tema de salud, le haremos un bien. Se calcula que uno, un mes de los 12 meses que la gente tiene ingresos del año, lo destinan al tema de salud, es decir, en medicamento o en consultas. Si nosotros logramos ahorrar ese dinero, lo pueden utilizar en otras cosas. Y en cuanto, por ejemplo, a los trasplantes de órganos, ¿qué tiene la Secretaría de Salud? Bueno, hacemos trasplante de riñón en el tema de insuficiencia renal. Cuando ya tenemos el tratamiento de hemodiálisis, pues hay que buscar un órgano y poder darle salida para que esta gente viva mucho más años. El Estado de México, quiero decirte que es causante y es muy importante, es un gran logro, de que el 50% de los órganos que se realizan en el país de trasplantes pertenecen a mexiquenses, el 50% de los órganos del país. Por eso hemos hecho un gran avance en este sentido. Tratamos el tema de hígado, tratamos el tema de corazón, trasplante de hígado, trasplante de corazón, trasplante de riñón, trasplante de córnea, y hemos estado muy a la vanguardia. Estamos construyendo en Toluca el banco de tejidos del Estado de México, que habrá de tener muchos tejidos e insumos importantes para poder hacer los trasplantes. Inclusive vamos a cultivar ahí piel, es muy importante este tema, para los pacientes quemados. Vamos a cultivar piel, vamos a estar a la vanguardia en tecnología para que nuestros niños que desafortunadamente han resultado heridos con una quemadura, pues podemos implantarle piel humana y que no tengamos que estar siempre ahí con un tema de autoestima. Está increíble eso, y además en los jóvenes, pues tristemente se da el tema de las adicciones. Bueno, se puede dar a cualquier edad, pero creo que es más importante en los jóvenes. ¿Cómo atienden el problema de adicciones? Tenemos un instituto contra las adicciones, tenemos 35 centros contra las adicciones en el Estado, es la entidad que más tiene en el país, y lo que hacemos aquí es tratarlos en su rehabilitación, también poderlos internar en algunas de las instituciones de prestigio en el caso de que esté muy avanzada. Creemos que la rehabilitación es muy importante. Desafortunadamente el consumo de los inhalables y el consumo de la marihuana en el país en los últimos años ha crecido, y nuestra parte para que sean más productivos es poder dar dinámicas de atención a todo este sector. Ir a las escuelas, estamos visitando las preparatorias, las universidades, concientizando de lo grave que puede ser un problema de adicción. Una mamá embarazada, por ejemplo, que cae en alguna adicción, puede tener un bebé con alguna malformación por este tema. Algún joven puede tener también problemas que desencadenan en la ansiedad y en muchas cosas. Con los centros de adicciones estamos trabajando muy fuerte para poder rehabilitar a esta gente. Recientemente, hace unos días, el gobernador Rubén Lávila inauguró con el secretario de Gobernación el Tribunal para las Adicciones. ¿Qué quiere decir este tribunal? Como en los países como en Estados Unidos o Canadá, a aquellos delincuentes, primodelincuentes que delinquen por primera vez, pero que lo hacen bajo el influjo de una sustancia, es decir, alcoholizados o por el influjo de la marihuana, desafortunadamente a veces las penas son muy severas y purgan la cordial en la cárcel. Lo que vamos a hacer con este Tribunal de Adicciones es determinar que aquellos delitos menores puedan ser rehabilitados y reinsertarse a la sociedad. A veces es peor que entren en una cárcel estos primodelincuentes, por eso es muy importante que rehabilitemos a la gente que bajo el influjo de una sustancia cometa algún ilícito. No quiere decir que los estemos perdonando, más bien quiere decir que creemos en ellos, que podemos rehabilitar a la gente que cometa algún delito menor y que rehabilitado le va a ser un activo a la sociedad. Estamos trabajando en el círculo de las adicciones para atender mejor a la gente. Pues están trabajando en muchísimas áreas. Muchísimos aspectos. Y nuestros ancianos, si vas a hablar. Exacto, los adultos mayores iba a preguntar. Y decir, yo sí, nuestros ancianos. Me leíste la mente. Claro. No, nuestros ancianos, ¿están haciendo algo por ellos? Sí, claro, estamos en el proceso de la construcción de clínicas geriátricas. Ya tenemos nueve construidas en el Estado, vamos por seis más. Habrá 17 clínicas geriátricas. Estos atienden a nuestros adultos mayores. Tienen psicólogo, nutriólogo, rayos X, ultrasonido, médicos geriatras especializados en el tema. Así como los niños tienen a los pediatras, aquí los adultos mayores tenemos a los geriatras. Todas estas clínicas cuentan con médicos especializados para darles una buena calidad de vina. Ahí hacemos talleres. Tenemos talleres de pintura, gimnasios al aire libre para los adultos mayores. Claro, para que tengan actividad y sigan sintiéndose motivados. Para que tengan actividad, se rehabiliten de las rodillas, de algún tema que tengan. Y en las clínicas geriátricas se está atendiendo muy bien este sector. Tienen también los medicamentos gratuitos, la consulta gratuita. No se les cobra un solo centavo. Y las tenemos distribuidas en todo el Estado. En Metepec tenemos una, en Toluca tendremos una, en Iztapaluca, en Chimalhuacán, en Naucalpan, en Atlacomulco. Es decir, estamos invirtiendo mucho en los adultos mayores. Ya que como lo dice el gobernador Rubiel Ávila, ellos nos dieron la vida y nos vieron crecer este México que tanto queremos. Hemos visto, digo, y además todo lo que nos comentas, que efectivamente en la Secretaría de Salud ha crecido considerablemente todos estos avances y todo este trabajo y apoyo. ¿Seguirá creciendo? Sí, claro. Tenemos en proceso de construcción 19 hospitales. Es una cantidad muy importante. En Sinacantepec, por ejemplo, estamos construyendo un hospital. En Acolman, en Zumpango, un hospital en Tlanepantla con una inversión de 600 millones general que va a dar atención a mucha gente. El hospital oncológico, Ciudad Mujer, que hablemos de tenerla en Cuautitlán, que tendrá una unidad de atención de cáncer de mama, una clínica geriátrica para puras mujeres, una clínica de materno infantil, donde se tratarán y trabajarán mujeres para mujeres. Es muy importante. Ahí no trabajará un solo hombre, que me disculpen los varones, es muy importante este tema en Ciudad Mujer. Pero agradecemos a las mujeres. Claro, es muy importante. Habremos de tener ahí proyectos productivos, una clínica de atención a la violencia, una clínica de atención para denunciar cualquier situación familiar. Y Ciudad Mujer habremos de inaugurarla en unos meses y habrá de darnos muy buenos resultados. Así lo estamos haciendo en todo el estado. En unos meses, ya es una cosa que tenemos aquí. En unidad, sí, en dos meses la tendremos en Cuautitlán y habremos de seguir invirtiendo en infraestructura. Lo que nos ha encargado el gobernador es una política de cero rechazo. Es muy importante que cuando la gente vaya a un hospital no se le rechace, no se le niegue la atención. Porque luego desafortunadamente los tenemos dando vuelta y vuelta porque aquí no la atienden o porque aquí no hay cama. Es muy importante especializarnos en los servicios y no solo eso, cero rechazo a la población. Que siempre que la gente vaya a una consulta, le den la medicina, le den una consulta apropiada y le resolvamos el problema. Afortunadamente la expectativa de vida en el estado ha crecido. Un mexiquense ya en los análisis vive hasta 76 años, muchos más, algunos otros menos. Pero hemos crecido la expectativa de vida en los últimos años. Ese es el propósito. Con mayor tecnología, mayor infraestructura, más personal médico que atienda en los turnos despertinos, que atienda en fines de semana, lograremos elevar la calidad de vida y la expectativa de vida de cada medicina. Y en materia de capacitación justamente del equipo médico, ¿cómo estamos? Sí, pues estamos capacitados sobre todo en temas de mortalidad materna, en temas de mortalidad infantil. Hemos reducido de manera muy importante las enfermedades diarréicas y respiratorias. Estamos trabajando, hacemos casi 4 mil cursos al año para nuestro personal médico. También becamos a mucha gente en las universidades más importantes del estado y del país para que se sigan preparando. Necesitamos que nuestros médicos se sigan preparando todo el tiempo. El tema de salud, como el equipamiento médico, siempre va a la vanguardia, siempre va avanzando. No queremos quedarnos obsoletos en algunos de los temas. Queremos que la gente se capacite, nuestro personal sea de los mejores del país. Y, ¿por qué no? Estar a la altura internacional. Hemos recibido reconocimientos, por ejemplo, en la maternidad de Tlacomulco, de la Organización Mundial de la Salud, como un modelo a seguir a nivel mundial. Y creo que lo podemos seguir haciendo. El estado tiene al personal capacitado, los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, personal que es muy digno para la gente. Vamos a seguirlo fortaleciendo en su capacitación y, sobre todo, con más personal para que se atienda mejor al Estado de México. ¡Qué maravilla! La verdad es que en este poco tiempo pudimos escuchar tantos avances, tantos cambios y tanto crecimiento en la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias a nombre de todo el Estado de México, de verdad, porque, señores, qué fortuna que se están ocupando tanto de ustedes en cuanto a la salud. Y la palabra gracias, mira, ha perdido como mucho el significado porque ya lo utilizamos nada más porque sí. Yo quiero decir verdaderamente gracias, gracias por todo lo que se está haciendo, por toda la gente, por niños, mujeres, hombres y adultos mayores. De verdad, muchísimas gracias. Como lo dice el señor gobernador, nos pagan con el dinero de los impuestos los mexiquenses, toda la población. Los agradecimos, somos nosotros, con la oportunidad que nos dan de estar en estos cargos. Vamos a redoblar los esfuerzos. Es muy importante este tipo de programas y les agradezco la atención porque nos ayudan a difundir todo lo que se está haciendo. A veces la gente no se entera de que hay una clínica geriátrica, que hay una clínica de maternidad. Y el equipo que tienen realmente es de primer mundo. De vanguardia, claro. Veíamos las imágenes del Da Vinci, que es un equipo de cirugía que en dos horas robótico ya incluso se atiende en tercera dimensión. Son robots que ya evitan el error humano a su máxima capacidad. Unidades de hemodinamia que te hacen una incisión y te curan de algún infarto de manera muy rápida. El neuronavegador, que lo tenemos en Ecatepec, que si alguien se lastima el cerebro por algún accidente, se hace una incisión muy precisa y se retira la malformación. Es decir, tenemos mucha tecnología, estamos invirtiendo en mayor capacitación, mejor personal, pero sobre todo con la confianza de los mexiquenses en el tema de salud. Y seguiremos trabajando para contar con los mexiquenses. Por cumplir y por hacer su trabajo, porque a tener en cuenta eso es lo que están haciendo y la gente se ve beneficiada. Maestro César Gómez, monje, secretario de salud. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir. Y nos pusimos de buenas. Así es. Muy, muy de buenas. Me voy a nacionalizar, mexiquense. Y vamos a una pequeña pausa, pero regresamos. Así es, Apio. Es tiempo de ir a un corte. Y recuerda enviarnos comentarios y sugerencias a debuenasmexiquense.tv.gmail.com ¡Regresamos! Y estoy de buena.